Tenías razón. Ha habido un flujo estable de compra de acciones por la compañía de Vega en las últimas 24 horas. Es una adquisición hostil. Sí, pero ¿por qué la disfrazan de fusión? Querían acceso a toda nuestra contabilidad. Ella me engañó. ¿Qué? Ella fingió que no quería entregar todos sus números, para que no me diera cuenta cuando pidió los nuestros. La maniobra clásica me hizo creer que fue mi idea. ¿Cómo sabes eso? Porque yo le enseñé a hacerlo. Ahora saben lo fuerte que es la compañía de Debeck y quieren comprarla. Van a dirigirla en el momento que Scotty regrese a Londres. Wow. Te dejo solo durante dos días. Este es mi error. Este es el cometa Halley. Quiero que lo observes. No volverá a ocurrir. ¿Y qué vas a hacer? Quiero saber cuáles hoteles de Debeck son los más valiosos y lo más rápido que los podemos poner en el mercado. Espera. ¿Quieres que Debeck venda sus mejores hoteles? Defensa de las joyas de la corona. Descargamos los activos con mayor valor y seremos una compañía no deseable. Debeck nunca va a estar de acuerdo. Créeme. Debeck tiene suficiente pasión por su compañía. Está dispuesto a cortarle un brazo para salvarle el cuerpo. Entiendo. Créeme. Debeck tiene suficiente pasión. Te debeck tiene suficiente. Ya que hayan. Sí, ya me digo. Gracias por ver el video.